Tres exfuncionarios de la administración de Javier Duarte, investigados por peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y desaparición forzada, han sido puestos en libertad en lo que va del mes de diciembre. El primero fue el exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac, quien el pasado 3 de diciembre consiguió un amparo y salió del penal de Pacho Viejo en Veracruz. Audirac Murillo es investigado por el desvío de 2.300 millones de pesos del Seguro Popular. El segundo en salir del penal de Pacho Viejo fue el exdirector de la Comisión del Agua, Francisco Valencia, acusado de desvío de recursos públicos. El día de ayer, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, salió del mismo penal para continuar su proceso en libertad. Bermúdez Zurita es acusado de tráfico de influencias y desaparición forzada. El secretario de Gobierno de Veracruz, Eri Patrocinio, aseguró que las carpetas de investigación están mal integradas, motivo por el cual se facilita la modificación de las medidas cautelares. Ante esto, colectivos de familiares en búsqueda de personas desaparecidas de Veracruz emitieron un comunicado este miércoles 5 de diciembre en el que denunciaron la ineficiencia de la Fiscalía General de Veracruz y de la jueza Alma Aleida Sosa al señalar que aceptó trabajos procesales de la Fiscalía con deficiencias y errores. Los colectivos aseguraron que el exfuncionario debió haber obtenido una sentencia condenatoria y exigieron al nuevo gobierno que Zurita sea juzgado por el delito de desaparición forzada, al igual que el exgobernador Javier Duarte y su gabinete. Es algo muy negativo, totalmente inaceptable, pero nosotros comprendemos que un expediente integrado de esa manera no puede tener una resolución muy buena. Entonces, por fortuna, solamente se le está permitiendo pasar el proceso en libertad. O sea, no es que él no sea culpable, está todavía el proceso y nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que se encarga de que este proceso culmine en cárcel para Bermúdez ahorita. Asimismo, resaltaron que el fiscal Jorge Winkler Ortiz y el fiscal especializado en búsqueda de desaparecidos, Luis Eduardo Coronel, no aportaron los elementos necesarios para demostrar la culpabilidad de Bermúdez en tiempo y forma. Winkler va a salir, es evidente. Winkler está teniendo una actitud infantil. Quizá está cubriendo algunas espaldas, pero evidentemente esa cobertura no le va a durar mucho, porque él va a necesitar juicio de él también. Entonces, Winkler, lo de Winkler es cuestión de tiempo. Quizás, así como estamos hablando, de horas. Hasta el momento, ya suman siete solicitudes de juicio político contra el fiscal Winkler ante el Congreso de Veracruz. No obstante, los familiares de desaparecidos en Veracruz tienen la esperanza de que se lleven a cabo labores de búsqueda con la entrada del gobierno de Cuitláhuac García, quien inició su gestión con una declaratoria de emergencia por la crisis de derechos humanos en esa entidad. Veracruz padece un contexto de violencia ocasionado por la guerra contra el narcotráfico, lo que ha dejado miles de desaparecidos desde hace dos sexenios. Hay muchas expectativas en los temas de derechos humanos. Ya hay que se establezca un estado de derecho en Veracruz, que se garantice la, bueno, valga la redundancia, las garantías individuales estén tomadas en cuenta, que no sigamos viviendo este calvario de dispariciones, de violencia, de inseguridad en Veracruz. Veracruz ha sufrido demasiado. Veracruz merece un gobierno honesto, un gobierno que responda, que tenga rendición de cuentas. Hasta ahora hemos tenido gobiernos que han trabajado para sí mismos, como este de Yunes, que trabajó para él y para su familia. Nosotros necesitamos un gobierno que trabaje por el pueblo. Finalmente ya no es aceptable de ningún otro. Tenemos incertidumbre porque nosotros, la seguridad está reñida con la presencia militar, porque la presencia militar es solamente para guerra. De hecho fue la guerra al narco la que impulsó todo este asunto de los militares en las calles. Tenemos la esperanza de que sea solamente temporal y que se reevalúe todo eso y se regrese el ejército a los cuarteles y nosotros podamos ya vivir en paz como todos los demás países, donde uno no ve militares ni patrullas de militares en las calles. Eso sería un sueño que debemos de acariciar todos los mexicanos de hoy en día, que no lo teníamos antes, lo tenemos en estas fechas tan trágicas para México. La verdad que cuando no tengamos esos militares en las calles podremos decir que tenemos seguridad.